Soy Luc de la floristeria La Pagoda, les voy a dar algunos consejos para el abono de su orquidea. Nosotros trabajamos con la casa Flortis, tenemos el abono tradicional, utilizaríamos un cuarto de tapón en un litro de agua, regamos la orquidea una vez a la semana, durante tres semanas, y la última semana solamente con agua para quitar los excesos de sal minérales que se forman alrededor de las raíces. O podemos utilizar un abono de última generación, cortamos la tetilla y empujamos la botellita dentro del sustrato de la orquidea. Habrá que cambiar la botella cada quince días o cada mes, según cuando esté vacía. Proporciona justo los minerales que necesita la planta para desarrollarse y acelerar la floración y el sistema radicular. Muchas gracias y buen fin.